Más de gente de Chacarita, lógicamente. No muchos menos los de Instituto, que sentían que la gloria estaba cerca. Y vistiéndose con los duendes, que recordaban aquel glorioso equipo del 73. Y aquellos, no menos recordados, planteles, que durante una década, la del 80, le permitieron al conjunto de la gloria tutearse con los grandes del fútbol argentino. Bueno, Instituto obtuvo el resultado que necesitaba. Más allá de que fue derrota en el final, la ventaja de tres que había sacado en el primer partido le sirvió para abrochar el título y el ascenso a primera. Chacarita con muchísimos problemas. Cinco ausentes con respecto a la formación habitualmente titular a lo largo de todo el campeonato. Igual, con toda su dignidad, con todo su amor propio, con toda su entereza, salió a vender cara a la derrota y lo consiguió. Vaya, si lo consiguió, dominó. En la mayor parte del recorrido del encuentro, a un instituto que se apoyaba en la gran tarde-noche de Cabrera. Un arquero prácticamente impasable. Prácticamente porque a los 41 del primer tiempo, Luciano Ábalos abría e inauguraba el marcador. Es increíble lo que pierde Riverito en el comienzo de la segunda etapa. Cuando Chacarita era una tromba, la pelota quedó en la red, pero del lado de afuera. Aquí es Ábalos, el que prueba suerte y otra vez la cara externa de la red frena sus ilusiones. Alaniz, a la brasileña, cara externa del botín derecho, el palo de Vivaldo. Le niega lo que hubiera sido un empate, que a esa altura no era tan necesario. Chacarita sentía el trajín, sentía el campo de juego tan amplio. Le había costado muchísimo hacer presión sobre la salida del juego de instituto y ya sus jugadores daban señales de cansancio. Por eso, en la contra instituto, una y otra vez, especialmente desde los pies del negro Zarría, intentaba y se ilusionaba con abrochar definitivamente la serie. Va a ser el Tuiti Carrario el que tenga esta ocasión de quebrar por tercera vez en el partido a Cabrera. Pero, por tercera vez para Carrario, obvio. Pero, como decíamos, el ex arquero de Talleres estaba iluminado. Pero, otra vez Carrario, el enganche, el derechazo, Cabrera, parado. Lo quiere definir con clase y no hace más que tirarla lejos. Tal lejos como para que el partido llegue a su fin y se desate la locura. La fiesta de instituto en Buenos Aires. La fiesta de la consagración, la fiesta del campeonato, la que le permite a la gloria, después de nueve años, asegurarse su regreso a la primera división del fútbol argentino. ¡Suscríbete al canal!